Vamos a dejar el tema acá, por supuesto vamos a estar al tanto e informándote. Vamos a comunicarnos ahora con Chule Bombernik, porque ella presenta su disco Folk y queremos saber absolutamente todo. ¿Cómo estás, Chule? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, todo muy bien. Contanos los detalles de este nuevo trabajo, un disco completito. Sí, completito. Bueno, fue un proyecto medio del año pasado, medio cuarentena. Lo produjo Sebas López, de Los Tekis. Los conozco a ellos porque toqué en un par de festivales que organizan ellos en el Festival de Los Tekis en Pujuy y en uno que hacen en Córdoba. Después grabé una versión con ellos de Hasta el Otro Carnaval y ahí quedó medio, bueno, La Buena Onda. Y el año pasado, grabé una versión de Volver a los 17 de Violeta Parra y se me escuchó y me dijo quiero hacerte un álbum de folclore, me parece que va a quedar popado. Y yo justo, bueno, el año pasado que no tenía los shows y que no tenía nada, la verdad es que tenía el tiempo para grabar tantas canciones, pero por ahí normalmente no, porque estoy como con más demanda vocal por tener que estar tocando en vivo. Y bueno, arrancamos ahí medio a la distancia, a elegir los temas, a ver tonalidades, a ver cómo los armábamos. Pues me volví a Capital a grabar voces, a mandárselas. Y bueno, ahora finalmente hace unos días salió a la luz y bueno, estoy muy contenta. Fue como un desafío divertido, algo muy distinto a lo que venía haciendo y a lo que hice siempre. Y me divertí mucho haciéndolo, estoy muy contenta por el resultado. Ya veo en tu sonrisa lo delata. Ahora uno está viendo el video, estás con una campera de rock, vos decís un disco de folclore. Pero realmente no es el folclore que estamos acostumbrados, es el folclore tradicional, es muy distinto. Sí, sí, es que bueno, justo la tapa lo que intenta mostrar es un poco eso de como, es como el campo superpuesto en la ciudad, que es medio una, no sé si es modernización de folclore en realidad, es como simplemente versiones un poco, no sé, más actuales. Más actuales, sí, obviamente también por ahí grabados con, no sé, con los micrófonos de hoy, lo que por lo general hay muchos que son como más de hace unos años. Y después también como que yo no quise cambiar por ahí mi forma de cantar, que es más pop, porque justamente creo que eso era lo que le iba a dar esa onda diferente, porque por más me ponga a estudiar lo que es, cómo es cantar el folclore al pie de la letra, como que no me va a salir porque es algo que creo que hay gente que lo tienen desde que nacieron adentro, y que bueno, que son años y años, y bueno, me parecía que también era como el toque que le daba de medio popiar un poco el folclore. Estamos con Guillo que también te quiere hacer unas preguntas, Chule. Hola Chule, bueno, realmente destacamos que tu crecimiento que arrancó en redes sociales y ahora también se ha hecho extensivo a shows, presentaciones y demás es notorio, pero digo, ¿en qué momento vos con todo este paso de esa chica de Pehuajó que tenía sueños hasta un artista que ya es conocida, te diste cuenta que ya eras profesional, que esto de ser un disfrute pasó a ser algo profesional? Y de repente fue, no me acuerdo un día exacto, pero bueno, cuando me mudé acá, a Capital, me mudé sola a los 18, y bueno, a la par de estudiar otra carrera, empecé a hacer shows, después todo ese primer año, al segundo año, empecé a tocar con bandas, empecé a tener a Fran Larguía que me representaba, y bueno, al principio era más como seguía haciendo todo la diversión, viste, con las bandas, la verdad que me terminé haciendo recontra amiga, y imagínate, era irnos al interior todos los fines de semana o entre semana a tocar en un lugar, la gente siempre recontra copada, después nos invitaban a quedarnos, era como más, no sé, más, más, obviamente hacíamos el show, todo estaba buenísimo, pero bueno, yo por ahí estaba un poco más como, más de joda, y nada, de repente empecé a tener, bueno, también más, más exigencia, y lo que me empezó a pasar fue que, bueno, la voz empezó a pasar factura, y dije, bueno, me voy a tener que poner las pilas y arrancar a tomármelo, no sé, y también cuando empecé a ver que realmente tenía hacia dónde proyectar, ¿entendés? Como que yo dije, ok, me puedo dedicar a esto, hay como un camino por delante que me puedo desarrollar y que puedo crecer y me puedo dedicar a esto toda mi vida, entonces me lo tengo que tomar en serio para poder crecer en serio, no estoy jodiendo por dos años de salir de joda, tocar los fines de semana y volver, y después como que de repente dije, ok, este es mi proyecto, a esto me quiero dedicar, entonces ahí dije, bueno, voy a empezar a profesionalizarme, a mejorar, a tomar clases, a aprender a cuidarme, a, bueno, a tratar de mejorar en todos los aspectos, y entonces de ahí también, además de los shows, fue donde surgió el empezar a ponerme, a componer mis temas, a escribir, después, bueno, siempre con esa mirada de tratar de crecer y de mejorar, bueno, de ahí fue surgiendo todo. Y fuiste de lleno por lo que vemos, porque ahora ya tenés un disco completito llamado Folk y queremos saber de qué se tratan estos temas. Y los temas son reversiones de clásicos, clásicos de, por ahí, distintos estilos dentro del folclore, que los elegimos con Sebas, algunos que a mí me encantaban hace un montón de tiempo, que escuchaba siempre en las peñas acá, cuando me mudé, y, y después algunos que me pasó Sebas, que los conocí por él, que me encantaron y, y bueno, y de ahí surgieron. ¿Y cómo fue grabar estos temas con otros músicos? Sabemos que tenés uno con el hijo de Rodrigo, este, ¿cómo fue la selección? ¿Fueron solo amigos o se fue dando, fluyendo? Bueno, el tema, el tema con Ramiro Bueno no está dentro del disco, es otro estilo, es otro tema que ese lo escribimos nosotros, en realidad fue, lo conocí por Fran y empezamos, nos juntamos con un amigo productor, primero armar algo de música para él, él lo que hace es rap y hip hop y yo hago pop más acústico y, y al principio era como la idea, él quería como tener un poco más como melodías, hacer un poquito más melódico mezclado con su rap, entonces ahí era donde entraba yo a, medio a ayudarlo, a producir algo y cuando armamos, así la primera vez que nos juntamos, armamos algo que, que la parte que canté yo quedaba linda y la parte que cantaba él el rap nos juntaba, entonces dijimos bueno, ya fue, hagámoslo juntos y, y bueno, porque pegamos buena onda, así como que no fue, no fue planeado, claro, fluyó, así que, si, naturalmente, se dio, me encanta, me encanta que así sea, y ahora con este disco folk, que se viene después de esta gran presentación, shows, especiales, virtuales, no me pude amigar mucho con los shows virtuales, la verdad, pero, no, no sé, no, no es lo mismo, es como que estoy grabando, entonces al estar grabando, digo, para eso, filmo el videoclip y grabo las voces bien en un estudio, digo, no sé, no, me cuesta, pero bueno, ojalá poder, ahora hay bares, hay lugares que se están, o teatros que se están empezando a habilitar, así que, ojalá, lo que tiene es que el disco folk este está grabado por un montón de músicos, que bueno, Sebas consiguió a todos, son todos amigos de él, conocidos de él, que la verdad son todos recontra talentosos, pero bueno, como muchos instrumentos muy distintos, y si lo voy a presentar, quiero hacerlo bien y que sea con cantidad de músicos, así que, bueno, es como algo que por ahí me queda un poco pendiente para un poco más el futuro. Chule, de todos modos, digamos que ya en este tiempo de carrera hay muchos artistas de primer nivel a nivel internacional que han posado la mirada en vos, en algunos casos, replicando algunos covers que vos hacías de sus canciones en redes sociales, pero también te has encontrado con una Becky G, con Sofía Reyes, digo, ¿cómo se da eso? ¿Qué es para vos también que se genere esa situación? ¿Cómo se da? Bueno, por ahí, con algunos tengo buena onda de que me conozco por redes, y después con otros, es como cuando vienen a hacer prensa acá en un tema, o que venían a hacer un show, por lo general me contactaban para que nos juntemos, y nada, está buenísimo que se dé el encuentro, conocerlos, obviamente aprender de ellos, que son artistas con una trayectoria más larga, con otro camino recorrido, nada, está buenísimo tener la oportunidad de sentarme con ellos, obviamente de poder compartir algo de música, y de fusionar lo que hacemos, en algunas ocasiones también está bárbaro, son oportunidades que a mí me recontra sirven, y también a nivel público, de llegar a más gente y a otro público distinto, a mí también me recontra sirve la exposición, así que de mi lado siempre la pasé bárbaro, y fue una situación. ¿Te pasó que algún artista de estos que ya tuviste la posibilidad de colaborar o de contactarte, años atrás eran artistas que vos consumías, que te gustaba su música, había cierta cosa de ídolo por ahí? Sí, obvio, es que la mayoría, si no es todos. Me encanta, me encanta que así sea. Ahora, Chule, acá tengo una pregunta que varios quieren saber, ¿cuál es tu situación sentimental? Estoy bien. Estoy bien ahí, a secas, nada más. Se van a quedar con las ganas de saber. Listo, queda ahí. Muy bien, me encanta. Tranquila sería el estado. Tranquila sería el estado. Estamos bien. Sí, tranquilo. Bueno, ¿se vienen más videos, Chule? Se vienen más videos, sí, vamos a filmar videoclips en unos temas de folk, así que si me quieren decir cuáles son sus favoritos, así elijo, porque estoy viendo cuál es el videoclip y de cuál está. Muy bien, ahí ponemos en el graf tu red social para que todos comenten. Y Chule, a nivel profesional también entiendo que muchas veces te estuvieron persiguiendo discográficas para captarte, para también sumarte a sus filas y digo, hubo mucho tiempo en donde vos elegiste el camino independiente, es más complejo, pero qué beneficios tiene y digo, cuando vos tenés también en Instagram tantos seguidores, ¿ya uno no necesita ese tipo de apoyo? Yo creo que sí, pero podés ampliar el equipo y tener el apoyo de una forma independiente también. O sea, podés empezar a trabajar con una agencia de marketing y que te manejen las redes y que te ayuden a generar contenido y todo para lanzamientos. Podés trabajar con un vestuarista, podés elegir un equipo de productores, podés tener otro management, podés, o sea, no solamente te firman, también tenés quien te firma como compositora, no sé, como... La vida independiente no significa trabajar solo 100%, podés tener un equipo de trabajo, pero más que nada lo que tiene es uno como artista ser primero dueño de sus canciones. Igualmente las discográficas están cambiando un montón, o sea, yo creo que vos teniéndose a un camino recorrido como artista independiente, también tenés otro tipo de peso a la hora de sentarte a hablar con una discográfica. Entonces, a mí lo que me pasa es que digo, yo prefiero ver y tratar de explotar y tener el mayor crecimiento que pueda antes de estar con una discográfica, como que me parece muy pronto, o me pareció muy pronto en su momento cuando tuve las reuniones. Entonces, nada, justamente el camino independiente lo que tiene es eso, la independencia de decidir y de elegir qué lanzás, cuando lo lanzás, qué haces, tu viaje, todo. Y de hacerlo tu ritmo también, ¿no? Claro. Claro, genial, genial. Ahora, Chule, siendo mujer, ¿sentís que en el mundo de la música todavía está muy machista, muy trabado el trabajo para las mujeres? Sí, puede ser, o sea, no creo que sea solamente en el mundo de la música, es como el mundo en general. Gran verdad. Pasa en todos lados, obviamente, hay de todo, que te miren más, o sea, no sé, que te digan, es como, tenés todo para que te vaya bien. Digo, me miran y me dicen, tenés todo, porque te parezco lista, tengo todo, escúchame cantar, es como. Bien, ¿lo frenás así, en serio? ¿Eh? ¿En serio lo frenás así? Sí, a veces sí, qué sé yo, como, no sé, obviamente, gracias por el alaos, pero es como, no sé, o sea, pasa un montón, que sí, la primera impresión es más por lo estético, que como cantás, pasa un montón, o sea, pero en todos lados, creo. Pero sí, a poco se va cambiando y la gente se va plantando y se va animando también a decir lo que realmente piensa y, y bueno, yo creo que vamos por buen camino. Por supuesto que sí, mirá, ya tenés un disco completo. Totalmente, sí, dentro de estos múltiples actividades me queda la intriga de saber si la veterinaria ya murió con todo esto de la carrera musical, porque un... ¿Sí? Yo tengo, capaz tengo un grupo de amigas que me hice desde el primer año de veterinaria, porque en realidad no llegué a entrar a veterinaria, sí, sé, sé, no me hace. Pero tengo un muy buen grupo que lo sigo viendo y la otra vez estaba en el campo con una amiga que estaba curando, no sé, una yegua, qué sé yo, eso es como, me dio mucha nostalgia. Pero bueno, es muy larga la carrera, no me da la vida para hacer todo, o bueno, capaz, no sé. ¿En algún momento? Por ahora, pulco la música. Pasa, cuando alguien viene de un lugar como Pehuajó, siempre le termina tirando la naturaleza, los animales, y la gente que yo conozco siempre quiere volver a esos lugares, ¿no? Sí. Sí, obvio, ¿no? Es más, este año, el año pasado, por la cuarentena, estuve la mayoría del año de vuelta en el campo, con toda mi familia, mis hermanos, qué sé yo, instalada en el campo. Y este año, que bueno, más o menos se reactivó todo un poco, que tengo cosas para hacer acá en Capital, es como que me venía, pero me vengo tres, cuatro días, y ya en fin de semana, y rajaba para el campo de vuelta. Y es como que de repente dije, Sofía, estás en Buenos Aires, tu vida es acá, vivís acá. Tenés que volver a acostumbrarte a vivir en la ciudad, porque es como si fuera de vuelta el primer año, viste, que venís entre semana, te va los fines de semana. Y de repente dije, no, listo, no quiero hacer más ruta, tengo que acostumbrarme a estar acá, en mis programas, cortar el cordón umbilical, y instalarme de vuelta acá. Pero a futuro, ¿te tira más la ciudad o el campo? A mí me tira mucho, me gusta mucho viajar, viste, es como que con la música es lo que tiene eso, que es como no tenés mucho un lugar, un lugar que estás todo el año instalado, porque no me veo, no me veo en un lugar todo el año. Sí me parece que no necesariamente tengo que estar en un campo a cuatro horas, o estar en una casa que tenga un jardín y ya estoy bien, entonces sí puede ser a media hora de ir centro-centro. O sea, el centro-centro ahora está bueno, pero bueno, en un futuro me gustaría tener un pastito, viste. Un pastito, es verdad. Y con este gusto que tenés por el viaje, ¿nunca te tentaron o pensaste en instalarte un tiempito en un país, leas España, México, como para también probar suerte musicalmente, digo? Sí, o sea, lo he hecho, pero no tanto tiempo, en realidad, es como voy viajando ahora bastante más a Miami, que voy como a escribir allá y a trabajar allá con productores. Y bueno, ir más para España, la verdad que me encantaría. Sí fui, o sea, bueno, y le fui a México, fui a Colombia, estuve en Los Ángeles, viajé por ahí más de diez días de conocer productores y trabajando, instalarme tanto tiempo, porque acá es donde más trabajo, o sea, bueno, estoy allá, estoy más como probando y como invirtiendo en algo y acá es en enero. Entonces es como medio ahí yendo y volviendo, pero sí, me gustaría de repente poder hacer temporadas un poco más largas, porque también lo disfrutás más. El año pasado me fui todo noviembre a Miami, me quedé un mes, nunca me quedé tanto y está bueno. La verdad que les hagan mucho más provecho y también conocés mucho más, te familiarizás más. Me hice, la verdad, un montón de amigos dentro de la música, de compositores y productores. Y estuvo buenísimo y me gustaría probar a hacerlo en otros lugares y mismo hasta volver allá a quedarme más tiempo. Bien, 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 bueno, se nos va. Se nos va. Me quedo una pregunta porque te gambeteó la pregunta del estado amoroso, pero pregunto, Chulé, no, no, si nosotros escuchamos tus canciones, las que vos elegís para tu disco, también las que componés, ¿hablan mucho de vos? O sea, descubrimos en qué momento anímico estás, en qué momento amoroso estás, ¿eso pasa en tus canciones? Eh, sí, lo que pasa es que hay muchas que las escribo en ese momento y de ahí a que las lanzo, es como que ya por ahí estoy en otro momento. Ok. Muy cambiante. Ok, o sea que también cambia el estadio emocional muy rápido. No dijo eso, Guillo. Yo lo leí así. No, no cambié muy rápido. No fue lo que he visto. De repente, algo que vivo, salen muchas canciones, de repente es como que digo, bueno, me voy a acordar de esto y ahí escribo algo. Y por momentos catarsis también, ¿no? La letra, la música hace catarsis. Sí. Ok. Sí, olvídate. Y encima, además de escribirlo, poder cantarlo, es como tremenda catarsis. Claro. Si nos ponemos a hablar de músicos, ¿a quién admirás? ¿Con quién te gustaría cantar? Uf, siempre me hacen esta pregunta y siempre como que después de que respondí lo típico, viste, como cuando está el típico meme que decís, yo acordándome de lo que tendría que haber dicho en tal discusión, ¿entendés? Lo mismo me pasa y siempre lo pienso después. Hay tantos, te juro que me recuesta, porque siempre tiro un par y después es como... Claro, te quedás corta. No sé, bueno. Pero ¿a quién invitarías para el próximo disco, por ejemplo? ¿Te gustaría? Bueno, muero y me encantaría hacer un tema con Farruko, porque me parece que tiene toda la onda. Así, viste, aspirando alto. Obvio, ¿por qué no? Hay que soñar y de ahí para abajo, ¿no? Oh, exacto. Bueno, Farruko me encanta. Bueno, acá por ahí a nivel te puedo tirar más como a nivel argentina, artistas argentinos que me encantan. Me gusta mucho María Becerra, la amo con mi vida. Vos, me encanta. Pablo Alondra, el uno. Bueno, te tiré tres. Mucho trape, ¿eh? Mucho trape, pero... Bueno, sí, es verdad. ¿La Sole? Y la Sole también la amo. La amo, tiene una voz. El año pasado, no, el año pasado, en el anterior, me junté, ella sacó un tema con... Ay, no me sale el nombre. Bueno, sacó un tema y me junté con ella a hacer una versión con ella, a cantar así para las redes. Y es un bocharrón espectacular. Sí, es increíble. Bueno, por algo es la Sole. ¿Sabés qué? Nosotros empezamos a jugar con el imaginario, digo, te vemos ya ahí bardeando con un voz o con un trapero en un gran show, ¿no? Pero, ¿por qué bardeando con esa palabra? La canción es, espémosle, protesta, es transgresión, claro. Es la transgresión del trap. Sí, azul. Sí, 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 sí. Bueno, Chule, estamos atentos a todas tus novedades, por favor, dejarnos ahí. Y queremos show para presentar esto, así que avísanos. Ah, sí. Sí, me encantaría cuando lo haga, cuando finalmente lo haga, les voy a dejar saber. Que así sea, por favor. Chule, muchas gracias por esta entrevista, te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, un placer para mí. Beso enorme, qué linda, qué genia. Y bueno, pronto ya va a venir la presentación. Y sí, ya viene, lo adelanto en el show. Vamos, vamos, que esta pandemia empieza a aflujar un poco. ¡Vamos!